En un mundo empresarial, las decisiones con data son clave para el éxito. ¿Te gustaría mantener a tu equipo actualizado sobre las últimas tendencias en negocios? Conéctate con el mundo de los negocios de manera inteligente. Descubre las experiencias de éxito de líderes empresariales en tu industria. Suscríbete a El Economista y transforma la forma de decidir en tu empresa.